No quiero que me digas que no, que no estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel, por favor, no me digas no Siento que me necesitas, pero ya, necesito también, dejémonos llevar Por lo que sentimos, y disfrutemos, por primera vez, nuestro amor Te amo y te quiero tener, yo siempre fui, pues pudo y limpio nuestro amor, siempre fui No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya, necesito también, dejémonos llevar Por lo que sentimos, por primera vez, nuestro amor Te amo y te quiero tener, yo siempre fui, pues pudo y limpio nuestro amor, siempre fui No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Te amo y te quiero tener, yo siempre fui, pues pudo y limpio nuestro amor Te amo y te quiero tener, yo siempre fui, pues pudo y limpio nuestro amor